¡Suscríbete al canal! Vale ¿Tengo que calcular los timings? Porque soy muy malo, ¿eh? Ok, a ver Vamos de nuez con el jefe Va de nuez, va de nuez con él Ya no voy a ver al juego aquí en la pantalla Porque se empieza a trabar Así que voy a concentrarme en el juego de este lado En la pantalla grande, ¿vale? Así que, venga No sé cuál era la forma de jugar esta cosa Pero... ¡Oh! Vale Vale Vale, tengo más o menos la experiencia ahora Vale Venga Me quedo sin misiles Ok, se me olvidó que tenía el cañón cargado ¿Vale? Ok Vale, tengo el cañón cargado Podemos ocupar esto Para atacarle y todo Es muy mala estrategia de bajar tu punto débil así Vale Venga 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 Ok, ok Le he hecho bastante daño Le he hecho bastante daño Por favor, amiguitos Venga Vale Venga Ahora Yo no sé cómo le voy a hacer Ah, ok Te están enseñando que por ahí tienes que pasar No, wey Espérate ¡Qué pedo! Ah, ok Era con los misiles Que soy heal Venga Venga, venga Venga, venga Misiles, misiles, misiles Misiles Todo lo que tenga Todo lo que tenga Au Venga Ah, ok Esa cosa también Saca misiles Me está haciendo daño Me está haciendo daño Me voy a morir allí Si me sigo quedando Justo ahí donde me Ok Vale Vamos Ok Ok, ok, ok Buah Vamos bien Vamos bien con el jefe Vamos bien con el jefe Está muriendo Está muriendo Wow, wow, wow Super Super Piche Tryhard Las amos Mírala Mírala Piche badass No, wey Miniatura, wey Miniatura Esto va para miniatura Camuflaje espectral Obtenido Wey Está chido Lo malo A ver Sinceramente Es que no lo he podido jugar Como los trailers Que hacen el golpe La verdad La verdad de mi No esperen Muchísimo de eso Más que nada Es como que Ir a lo seguro Conmigo Así que Así se los dejo Claro de una vez Mejorado el traje Para el uso A ellos ¿Qué es el...? ¿Qué es el...? Ok Ah, y se recarga Por lo menos De vez en cuando Vale Guay ¿Otra cinemática? Ah, no Ok Ok Entonces para esas puertas Que no te dejan acceder Nice No, este juego Lo voy a jugar Como... Como cualquier cosa Yo después Guay Ok, a ver Veamos Vengo de acá abajo ¿Vale? Y no hay mucho Que hacer aquí abajo Así que Ahora Lo único que me queda Es Volver a la zona De control Al módulo de comunicación Por esta parte Y puedo venir Por aquí Hay otra Puertecilla Hay una Puerta... No, esto era para los... Vale Venga Vámonos ¿Cómo en el trailer? ¡Oh, nice! Ahora sí se puede pasar Venga 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 ¡Woo! Guay Ok Vamos a hablar Con el tipito este Con la esfera No sé qué chingados Avísenme al jefe No va Ah, no No, no No voy a hablar con él No Vale Buah Necesito recuperar todo Gracias Ok A ver Ya que estamos Vuelta al centro De control Podemos venir Por este lado Porque pues Precisamente Hay cosillas Por aquí Así que Lo único que nos queda Por acá abajo No podemos Y de este lado Menos Porque Bueno Podríamos venir Por aquí Hay una puerta Pero pues También podremos Venir Por acá Aunque no hay mucho Que hacer Sinceramente Venga Bueno, a ver Quiero ver Más bien Creo que Tendríamos Que ir A la zona De fuego ¿Vale? Porque Por ahí No me deja Y por arriba No puedo pasar Exactamente Entonces Sí Hay que ir A la zonita De fuego A A ver Qué pez Vale Batería baja Ya sé Ah, de hecho Pues fue por donde Abrimos la puerta ¿Vieron? Ya casi Le agarro la onda Nice Estoy re piola Con esto Bueno, acabo de guardar Partida Así que no Vale Venga Vámonos Vale A ver Por acá Podemos Venir Vale Tengo unas ganas De quererlo matar Ya que A ver Venga Nada más quería matar Al bichito ese Vale Ah, joder Venga Vámonos Me gusta Me gusta el traje De Samus Aunque sus Sus botas Que son tacones Están medio raros Venga Vámonos No Todo por quererle Pegar a ese güey Vale A ver aquí ¿Qué hay? Oh Esa es la nave Artaria Estábamos en artaria En artaria En mi artaria Y ahora vamos A cataris Todavía no Porque acá hay algo Aún no Había Vale Ah, pues De todos modos No podemos ir De este lado Porque está bloqueado El camino Ah No A ver Sí Porque subimos Por aquí Y aquí no podemos Pasar Porque aquí hay Agua Y De hecho No podemos Bajar Tampoco Creo Salimos Salimos De aquí Ah No ¿Cómo está esto? No Venimos del jefe ¿No? Ah Ni siquiera Lo estaba viendo Vinimos Hacia acá Luego subimos Por aquí no podemos Pasar Porque aquí hay Agua Por aquí no podemos Pasar Porque estaba El bicho ese Así que No hay forma Realmente de salir Porque también Esto estaba Sellado Así que Podríamos bajar Y eso Pero de todos modos No puedo subir Porque hay agua Ah Bueno Pues vámonos Si nos manda Por aquí El juego Es por algo Ya luego yo Iré por mi cuenta Explorando zonas ¿Quieres bajar A Kataris? Sí O Katara O como sea Chale De perdida Pongan la musiquita En el ascensor Así como Kataris No vamos a Kataris No vamos a Kataris Ok Kataris Ok Ok Oh Más paco Vale Ok Entonces tenemos Mucha más zona Ahora Pero por aquí Había algo Había 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 Wow Con esto Hago daño Díganme que sí Algo Algo ya me decía Que no podíamos Venir aquí Vale Necesitamos Algún traje De fuego Realmente No puede ser De verdad Tengo que hacer Lo del ascensor Otra vez Vale El ascensor Lo del ascensor No puede ser Me ¿Lo Llegamos Eso va a ser ya de tradición Aquí en el Metroid Vale, pues nada Vámonos muchachos Por aquí no Ok Oiga, no, de verdad Exactamente De verdad Exactamente como se supone Que voy a llegar Bichardo Esos bichos me están Me están molestando O sea, literal Tengo que ir Pero No había nada de En la zona de fuego O sea Alguien explíqueme Yo no tengo No No, no tengo El traje ¿Yo? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Pero yo qué vengo a hacer acá? Si es fuego Yo no tengo El traje de fuego A no ser que me haya metido En un lugar Al que ya no pueda salir Pero lo dudo Bueno, otra vez en la ciudad Vale, otra vez llegamos de nuevo Pero Sigo sin entender ¿Cuál es el motivo? Del asunto ¿Me voy a morir? Es que de verdad Yo me voy a morir Me queda Nada más probar Algo Pero Lo dudo De verdad Lo dudo Porque Bueno Salía del jefe Me podía esconder He disparado por aquí Podría haber bajado Aunque no tendría sentido Haber bajado Puedo regresar todo A este lado No puedo Porque aquí hay agua Podría haber subido Bla, bla, bla Puedo haber venido A este lado Es que de verdad No sé qué es lo que Tengo que hacer aquí A no ser que pueda entrar Con esto Pero No, ¿lo ven? No se puede No se puede No sé qué coño hacer Ya me perdí Güey Pero ¿Cómo puedo Estar aquí? Si no tengo El traje A ver Es que no lo entiendo O sea No tengo el traje Yo por aquí No puedo regresar Yo por acá No puedo ir Me van a matar Debe haber Alguna forma Ok Estoy completamente Perdido Seguramente Voy a hacer un corte Con esto Después de vagar Como media hora Como imbécil No se me ocurrió Otra cosa Que disparar A la izquierda Güey O sea Dije Es que ¿Qué coño Vengo a hacer yo aquí? De verdad Era como que Güey ¿Qué coño Vengo yo a hacer aquí? Para la otra Vise No sé O sea Nunca se me ocurrió Sinceramente Venga Nunca Sinceramente A mí nunca se me ocurrió Decir Es para la izquierda Nada De plano O sea No se me ocurrió aún Es para la izquierda De repente A la izquierda Vaya De verdad Bastante rato Llevo aquí Ok Ok Vale El magma se extrae Del interior del planeta Y se distribuye Desde ahí Ok He localizado El sistema central De canalización Del magma Está aquí En Catarys Vale A ver Muchas gracias El traje que llevas No te protege En Catarys No resiste Las altas temperaturas De la lava Eso ya lo sé En este caso Debes acceder A las zonas De calor extremo Detecto la presencia De una lanzadera En la parte superior Úsala para avanzar Hay otro punto Que tratar Tu nueva habilidad El camuflaje espectral ¿Qué tiene? El camuflaje espectral Impide que los emites Detecten Hasta el momento Tu única opción Consistía en huir de ellos Ahora también Puedes esquivarlos Aprovechalo Para alcanzar Tu objetivo Recuerda que El camuflaje espectral Reduce drásticamente La movilidad Y que los emites Atraparán Si entras en contacto Con ellos Muévete con cautela Y permanece Atenta al entorno Vale Muchísimas gracias Señor Esfera Robot gigante El camuflaje espectral No sirve de nada Si un emite a vista Tendrás que evitar Que te atrape Hasta que deje De perseguirte El camuflaje espectral Puede permanecer Activado Aunque se haya agotado La energía Aeon En ese caso Consumirá Tu energía vital Tengo en cuenta Como último recurso Y recuerda Que no agotará Tu energía vital Del todo Un uso prudente De esta habilidad Aumenta tus opciones De supervivencia Ok Eso son interesantes Realmente O sea Quiere decir que Si se acaba la energía Pero me empieza a cobrar la vida Pero Que no me va a matar O sea Me va a dejar En lo mínimo De vida Únicamente Ni tan mal Sinceramente A ver Pues Podríamos seguir bajando Pero A ver Por aquí Yo no puedo Necesito La La esfera Esa Morma Bueno Veer Para veer Veer Por acá Hay un espacito No te lo digo Pues Es que No sé a dónde ir Vale Por acá No puedo Vale Aquí está Lo de las puertas Ok Ahora Activando esto Supongo que habrá Más cosas ¿No? Se ha Desviado El suministro De combustible térmico Vale Pero ¿A dónde? Ah Para allá Gracias Ok Sí Pero Yo como coño salgo Wey Ah sí salgo Gracias Juego Vale Voy a ocupar Bastante Bastantes Cosas Para no morir Sinceramente Soy muy Malo Pero Eso es todo Vale Ahí estamos Vale Bajamos No se hagan No se hagan Güeyes Aquí hay cosas Abra Vámonos Eh ¿Qué hubo? Por favor Pues no No había nada Ahí Vale Venga Venga Vámonos Uh Ya le estoy agarrando la onda Eh Sinceramente Ok No sabía que eso Los disparaba para abajo Vale A ver A ver No se Me gusta matar a todos los bichitos que me encuentre Es como Es como en el Hollow Knight Pero no es Hollow Knight Vale ¿Y aquí qué hay? Ah 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 Sube 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 Muchos culeros Avisen Todavía me meto al agua Chale Me van a matar Lo que no me gusta Es que esto no es como El de Nes Que Guau Que Puedes este Rebobinar Literalmente Es como que Pude haber ido por arriba Pero no quise Y eso no se para que sea Bichito 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 Venga Vamos Vale No puede ser Si ya no estaba ahí Ah Hola Venga No Ahí hay fuego Ah De todos modos No va a poder entrar Porque es una puerta térmica Vale Venga O sea Tal cual Ahí si entraba No iba a pasar nada No iba a poder pasar De todos modos Bueno Ya que Guau Entonces Uno verde Ok El Guau Se ve cool El verde Ok Y este puede pasar Por zonas chiquiticas Ok Ok Puede venir por ahí Vale Tengo que ir Con calmita Vale Ok ¡No, no, no! ¡No me maten! ¡No me maten! ¡Te da dos opciones! La primera cosa te va a agarrar y la segunda A ver, tampoco es la gran cosa, ¿verdad? Pero me refiero a que, o sea, está... Me refería a que estaba guay eso Ok No, puede ser Es que está complicado Está complicado, o sea Es no imposible, ¿vale? Porque lo hace dos veces Pero está complicado calcular el timing de eso Y encima esquivarlo, o sea El bicho vino hacia mí Yo no le hice nada ¡No! ¡Ah! ¡Hijo de... ¡Sí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Soy la mera riata! ¡Soy la mera riata! ¡Soy la mera riata! ¡No sé para dónde es! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Ha, ha, ha, ha! ¡Me viene seguido! ¡Me viene seguido! ¡Me viene seguido! ¡Como no sabéis! A por si no podemos pasar por aquí Te lo mire Encima de que no sabía a dónde ir A ver A ver, había una puerta, ¿vale? No explore todo, pero hay cosillas por aquí Lo puedo explorar después, sinceramente Vale, hay zonitos Que no las Poképox se ven Sinceramente, este juego Me asusta muchísimo más Es el nivel de miedo Que me gusta de un videojuego, ¿vale? O sea, que no es una desesperación De te va a saltar un pinche Jumpscare, te va a matar, sino Es más como Te viene persiguiendo el bicho Y tú no sabes ni para dónde corre Porque no has visto el mapa Esa es mi preocupación Del juego Vale Menos mal Es que menos mal Más menol Ya, va, venga Vamos a guardar Bueno, chicos Espero que os hayan enterado el video de hoy Compártelo, suscríbanse Se denle al like Los quiero muchísimo Amiguitos Todos La verdad Metroid Dread Está haciendo el juegazo Que quería probar Así que nada Eso es todo Nos vemos Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!